Quiero que lo apoye y lo comparta por ahí en las redes sociales Encima de todo esto, aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto, porque te amo Encima de todo esto, que te ha partido el alma y te hace maldecir Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres el más grande de todos Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores El más grande, el más grande de todos mis amores Te irá mejor sin mí Más allá del sol y más allá de todos mis amores Que tu vida resuelva Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y solo querer Te irá mejor sin mí Más allá del sol y más allá de todos mis amores Yo no quisiera hablar de despedida Y me duele mucho, me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocar Yo no quisiera provocar esta pena Pues se desobra que tu alma es buena Por no verme llorar Por es quedarte sin abrir tus alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor Mi vocero Me doy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en vos Y de tu felicidad Y sigue siendo Facebook, Instagram, YouTube Yo no quisiera provocar esta pena Pues se desobra que tu alma es buena Por no verme llorar Por no verme llorar Por no verme llorar Sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor Mi vocero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en vos Y de tu felicidad Y aquí se termina Y aquí se termina Aquí se termina este amor Mi vocero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en vos Y de tu felicidad Tumba Chava Tumba Chava Y aquí se termina este amor